El Parque Industrial de Quintana Roo, recinto fiscalizado estratégico, no solamente abre las posibilidades comerciales con todo México, sino que además, con la relación que se tiene con el mercado de Belice, se abrirán las puertas con la Comunidad de Naciones del Caribe, CARICON, organización integrada por 15 naciones, consideró el embajador de México en el país vecino del sur, Carlos Kessnel Meléndez. Pues expreso mi reconocimiento al gobierno del estado por tomar este paso tan importante para el desarrollo económico, no solamente para el sur del estado, sino también para abrir las posibilidades con Centroamérica, particularmente con Belice, y de ahí abrir nuevas puertas hacia otros países, no solamente de Centroamérica, sino del Caribe, y estoy hablando que Belice no solamente representa un mercado local, que es el mercado beliceño, sino que abre oportunidades hacia todo lo que es el CARICON, la Comunidad de Naciones del Caribe. Además de Belice, los países que integran CARICON, por sus siglas en inglés, son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Senkit, Inevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, mientras que los miembros asociados son Anguila, Bermudas, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas e Islas Turcas y Caicos. Y veo con mucha satisfacción los trabajos que está haciendo el gobierno del estado de Quintana Roo, en el liderazgo del gobernador, la secretaria de desarrollo económico, en esta creación del recinto fiscalizado, creo que abre muchas oportunidades de inversión y abre muchas oportunidades también para el comercio con el vecino Belice. Creo que es un gran esfuerzo que hay que aplaudir. Vemos que es un paso práctico que abre nuevas posibilidades y seguramente vamos a buscar sinergias con Belice. Se trata de buscar mayor comercio, mayor inversión entre los dos países y como lo dijo el señor gobernador y la secretaria de desarrollo económico, se está buscando también abrir nuevas oportunidades con Centroamérica. De hecho, en lo que fue la inauguración del inicio de la primera etapa del Parque Industrial del Sur de Quintana Roo, encabezado por el gobernador Carlos Joaquín, también estuvieron presentes representantes de la comunidad china interesados en el proyecto. Para Notición, Rosy Dorado.